Otro diciembre sin ti Amor de mi alma no quisiera ni pensarlo Veinticuatro y treinta y uno me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras y muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Otro diciembre sin ti Amor de mi alma no quisiera ni pensarlo Veinticuatro y treinta y uno me parte en el corazón Siempre que llega diciembre quisiera poder volar Y cruzar el ancho mar con rumbo a otra nación Donde se vean otras caras y muchas cosas distintas Donde se nutra mi vista con bonitos sentimientos Sin el encarcelamiento del recuerdo de tu amor Libre de aquellos amigos que me miraron contigo Y preguntan que te hiciste Sin saber que te me fuiste dejándome un cruel dolor Y libre de los detalles Hoy dispersos por las calles y las veredas del pueblo Alimentando el recuerdo insólito de tu adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Otro diciembre sin ti Amor de mi vida que me hago en noche buena Al destapar la botella fatal de tu ingratitud Chicos y grandes también Destapando muy contentos Regalos del cargamento que trajo el niño Jesús Serpentinas y guirnaldas Cogetes y bambalinas En la noche de sembrinas En la noche de sembrina serán como carcajadas Mi vida no vale nada por culpa de tu actitud Otro diciembre sin ti Amor de mi vida que me hago en noche buena Amor de mi vida que me hago en noche buena Al destapar la botella fatal de tu ingratitud Chicos y grandes también Chicos y grandes también Destapando muy contentos Regalos del cargamento que trajo el niño Jesús Serpentinas y guirnaldas Serpentinas y guirnaldas Coetes y bambalinas En la noche de sembrina serán como carcajadas Para mi vida angustiada por culpa de tu actitud Mira como son las cosas Aquellos tiempos de rosa hoy son recuerdos amargos No repudio sin embargo a mi loca juventud Otro diciembre vacío De lágrimas y con frío Anhelando tu regreso De que me valen mil besos Si no me los traes tú